Buenas tardes, compañeros, compañeras, diputadas, diputados, la mesa directiva, con su permiso. Al compañero Chacón, por la invitación, gracias. En esta honorable decimoséptima legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, suscribe diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad, integrante de esta honorable decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiera la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Me permito presentar, a consideración en este Pleno Deliberativo, la presente iniciativa de decreto por la cual se adiciona el capítulo 1 bis, denominado de la violencia en el noviazgo, así como los artículos 7 bis, 7 ter y 7 cuater, al título segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, con fundamento en la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa de decreto se somete a la consideración de este Pleno Deliberativo, tiene como propósito fundamental adicionar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, un nuevo capítulo 1 bis, denominado Violencia en el Noviazgo, el cual identifica la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra las mujeres en el Estado de Quintana Roo. En este sentido, la presente acción legislativa se establece el concepto de esta nueva modalidad de violencia conocida como violencia en el noviazgo, la cual se define como toda la acción abusiva de poder u omisión que tiene como propósito dominar, someter, controlar, agredir, humillar u hostigar a las mujeres, mediante uno o varios tipos de violencia durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho una relación sexual. De la misma manera, el documento legislativo en cuestión establece que el gobierno, el Estado y los municipios, en el respectivo ámbito de sus facultades y competencias, deberán generar políticas públicas dirigidas a identificar, prevenir, atender y disminuir los factores que propocían esta modalidad de violencia, realizando mecanismos de información y campañas para erradicar los roles discriminatorios, los estereotipos sexistas, la resolución violenta de conflictos y la misoginia. Por último, se genera la obligación para el Estado de Quintana Roo, a través de sus dependencias gubernamentales y en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, de diseñar e implementar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresoras. Además, proporcionarán atención psicológica y legal de manera gratuita para quienes sean víctimas de esta modalidad de violencia. Para mayor claridad de los alcances legales de la presente iniciativa, decreto que también tiene bien a presentar el siguiente cuadro comparativo. Iniciativa, título segundo, modalidades de violencia, capítulo 1 bis, de la violencia en el noviazgo. Artículo 1 bis, se entenderá por violencia en el noviazgo a toda acción abusiva de poder u omisión que tenga como propósito dominar, someter, controlar, agredir, humillar u hostigar a las mujeres mediante uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho una relación sexual. Artículo 7 ter, el gobierno del Estado y los municipios, en el respectivo ámbito de sus facultades y competencias, deberán generar políticas públicas dirigidas a identificar, prevenir, atender y disminuir los factores que propician en esta modalidad de violencia, creando campañas de información y concientización para erradicar los roles discriminatorios, los estereotipos sexistas, la resolución violenta de conflictos y la misoginia. Artículo 7 cuater, de la misma manera, a través de sus dependencias gubernamentales y en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, diseñará e implementará programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas egresoras, además de proporcionar atención psicológica y legal de manera gratuita para quienes sean víctimas de esta modalidad de violencia. Para lo cual, es importante mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero, párrafo quinto y cuarto, párrafo primero, reconoce los derechos humanos de las mujeres, así como su derecho fundamental a tener una vida libre de violencia, que los derechos humanos de las mujeres en materia de género y acceso a una vida libre de violencia, también se encuentran reconocidas por diversos instrumentos internacionales, de los cuales el Estado de México es parte, dentro de los cuales destacan los siguientes. Punto número uno, convención sobre los derechos políticos de la mujer. Punto número dos, declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Número tres, protocolo facultativo de la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Número cuatro, convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido, resulta menester observar que existe un amplio bloqueo de constitucionalidad y convencionalidad al interior del Estado de México, que reconoce los derechos humanos de las mujeres, por lo tanto, todas las autoridades que conforman el Estado mexicano, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar las multicitadas prerrogativas fundamentales. Esto es en estricta conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha tenido a bien emitir diversos pronunciamientos jurisprudenciales, en donde se aborda la obligación que tiene el Estado de México reconocer y garantizar a los derechos humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia. Para mayor claridad, se presentan las siguientes jurisprudencias. Derecho a la mujer, una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad de conformidad con el artículo primero constitucional, el parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales en los casos de violencia contra las mujeres, perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas de obligación desde los órganos investigadores y los impartidos de justicia, puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por incivilizar su situación particular. Perspectiva de género. El análisis de los asuntos de los que exista alguna presunción sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe realizarse bajo esta visión que implica cuestionar la neuralidad de los actos de autoridad y las normas, así como determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad, combinándolo con la aplicación de los estándares más altos de protección de los derechos de las personas en el cumplimiento del artículo primero de la Constitución Federal y los tratados internacionales en la materia suscrita por el Estado mexicano. El artículo primero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíben las normas jurídicas o en la actualización de las autoridades del Estado de propicia y desigualdades manifiestas o discriminación de una persona por razón de género, que resulten atentatorias de la dignidad humana. Asimismo, el Estado mexicano al incorporar a su orden normativo los tratados internacionales, específicamente los artículos 2, párrafo primero, inciso C y 10 de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación 12 de mayo de 1991 y de 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Para, difundida en el señalado medio el 19 de enero de 1999, se advierte que adquirió entre otros compromisos los siguientes, inciso A, adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular establecer la protección jurídica a los derechos de las mujeres sobre una base de desigualdad con los de los hombres y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de aquella contra todo acto de discriminación. Inciso C, condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, implementando diversas acciones concretas como abstenerse y de cualquier acción o práctica de violencia en su contra y velar porque las autoridades, sus funcionarios actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar, para cumplir el mandato constitucional así como las obligaciones contraídas porque existan alguna presunción sobre la exigencia de cualquier tipo de discriminación contra la neutralidad de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizadas en una actitud neutral y escritas en un lenguaje imparcial y determinar si el enfocamiento jurídico forma resulta suficiente para lograr la igualdad. Que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su sentencia González y otras Campo Olgantonero establece la importancia de la protección y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, no sólo implica que el Estado Constitucional de Derecho se abstenga a violar estas prerrogativas fundamentales, sino que además realice la adopción de medidas positivas para garantizar la protección de estos derechos. Aún a un lado lo anterior, la violencia contra las mujeres en el noviazgo resulta ser una conducta recurrente. En las sociedades modernas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la mayor parte de violencia contra las mujeres es perpetrada por sus parejas íntimas o por parte de sus maridos, exmaridos o exparejas, siendo aproximadamente más de 640 millones de mujeres entre 15 años y más han sido objeto de violencia de pareja. Que la violencia contra la mujer en el noviazgo se encuentra altamente arraigada también al interior de la sociedad mexicana, siendo que según datos del Sistema Nacional de Protección Niñas, Niños y Adolescentes, el 76% de adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, sexual y física, que según datos del INEGI en su estudio denominado Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, referencia en México aproximadamente son 19.1 millones de las mujeres que han enfrentado violencia por parte de sus novios o esposos, siendo que el 64% de los escasos se trata de violencia severa y muy severa. Es importante tener en consideración que la presente acción legislativa se someta a la consideración de esta soberanía popular, resulta sumamente necesaria debido a los altos índices de violencia ejercida contra las mujeres en las sociedades modernas. En consecuencia, es imperativo actualizar el marco jurídico del Estado de Quintana Roo, afecto que pueda tener y solventar esta problemática social. En este orden de ideas, la presente iniciativa de decreto debe ser concebida como una acción afirmativa en materia de protección y atención a los derechos humanos de las mujeres, así como su prerrogativa fundamental de acceso a una vida libre de violencia. Adicionalmente, pretende servir como base para la elaboración, implementación y ejecución de planes de trabajo, programas y políticas públicas para erradicar el ejercicio de la violencia en contra de las mujeres del noviazgo. Que en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo, no existe ninguna regularización relativa a violencia cometida en las relaciones de noviazgo, lo cual deja un claro estado de indefensión a todas las mujeres que sufren diversos tipos de violencia por sus novios o parejas. Por lo tanto, es imperativo que este poder legislativo genere el trabajo parlamentario necesario, a efecto de contar con los mecanismos jurídicos idóneos que conjuven en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Es oportuno mencionar que, de acuerdo a datos que arroja la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares para el año 2021, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, ubica el Estado de Quintana Roo como una de las entidades federativas con una alta prevalencia de violencia en contra de las mujeres, teniendo un porcentaje del 46.1%, teniendo un porcentaje superior a la medida nacional que se ubica en un 44.8% para mayor claridad, tenemos una infografía que la pueden revisar. De la misma manera, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en fecha 7 de julio de 2017, emitió la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Soledadidad. Todo el Estado de Quintana Roo, esto en consideración a los altos niveles de violencia contra las mujeres en dichos municipios. Como se puede apreciar, el Estado de Quintana Roo en los años recientes ha tenido un aumento considerable de los hechos violentos en contra de las mujeres. Por consiguiente, resulta necesario la ejecución de acciones afirmativas y la generación de políticas públicas y legislativas para erradicar de manera contundente todas aquellas expresiones violentas en contra de la mujer. que la violencia contra la mujer en el noviazgo es una transgestión a la dignidad humana y, por lo tanto, se requiere la eliminación de esta modalidad de violencia. Esto con el propósito de crear sociedad más igualitaria y justa en donde los derechos de las mujeres sean promovidos, respetados y garantizados. En esta ordenable decimoséptima legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo, debe distinguirse por adoptar políticas y acciones contundentes para generar trabajo legislativo que vaya encaminado al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, así como la generación de mecanismos jurídicos para la protección de prorrogativas fundamentales. Es por todo lo expuesto y fundado en el cuerpo de la presente iniciativa de decreto. Me permito someter a la consideración de este pleno deliberativo la siguiente iniciativa. Iniciativa de decreto por la cual se adiciona el capítulo 1 bis denominado de la violencia en el noviazgo, así como los artículos 7 bis, 7 ter y 7 cuater al título segundo de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo. Se adiciona el capítulo 7 bis denominado de la violencia en el noviazgo, así como los artículos 7 bis, 7 ter y 7 cuater, al título segundo de la ley del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo. Título segundo, modalidades de la violencia, capítulo 1 de la violencia del ámbito familiar, capítulo 1 bis de la violencia en el noviazgo. Artículo 7 bis, se entenderá por violencia en el noviazgo a toda acción abusiva de poder u omisión que tenga como propósito dominar, someter, controlar, agredir, humillar u hostigar a las mujeres mediante uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho una relación sexual. Artículo 7 ter, el gobierno del Estado y los municipios en el respectivo ámbito de sus facultades y competencias, deberán generar políticas públicas dirigidas a identificar, prevenir, atender y disminuir los factores que propician esta modalidad de violencia, creando campañas de información y concientización para erradicar los roles discriminatorios, los estereotipos sexistas, la resolución violenta de conflictos y la misoginia. Artículo 7 cuáter, de la misma manera, el Estado a través de sus dependencias gubernamentales y en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, diseñará e implementará programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresoras, además de proporcionar atención psicológica legal de manera gratuita para quienes sean víctimas de esta modalidad de violencia. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto será en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, la implementación de la presente iniciativa será de manera progresiva atendiendo al presupuesto vigente aprobado, dado en la ciudad de Chetumal, el día 19 de septiembre del año 2002. Diputado José María Chacón, presidente de la Comisión de Movilidad de esta honorable decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo. Gracias. Gracias.